Abre tu corazón a Jesús, miércoles 14 de junio. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El principal precepto ante Dios es el amor. El que ama no peca y cumple los demás preceptos. El que ama no es infiel. No miente, dice siempre la verdad. No juzga, todo lo perdona y siempre está presto a ayudar al que lo necesita. Que a partir de hoy, Señor, esta sea mi consigna, amarte sobre todas las cosas. Que mi corazón siempre esté dispuesto a dar amor y servir sin esperar recompensa, aquí ni en los cielos. Amén. 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 Amén.